hola chicas espero que se encuentren súper bien yo soy zuli suñiga y el día de hoy les traigo un proyecto de costura que fue pensado mucho en este regreso a clases la verdad es que lo pensé más que nada para que se usara como lapicera o portalápices pero en sí sé que se le puede utilizar de varias formas según la creatividad que tú tengas de hecho te dejaré unas ideas por aquí ya de ti depende la tela que uses para darle pues la apariencia de lo que quieres que muestre no entonces empezamos con el tutorial empezamos eligiendo las telas que tú quieres como yo te mencionaba lo voy a ocupar para lapicera entonces tengo estos estampados infantiles y eso es lo que vamos a utilizar tela y listón obviamente también vamos a necesitar el hilo del color que vamos a utilizar de tela y ahora les enseño qué es lo que vamos a hacer aquí ya tengo mi tela cortada y vamos a necesitar dos piezas y como se podrán dar cuenta pues son un rectángulo de qué medidas son bueno vamos a hacerlo de 28 centímetros por 21 ahora del lado de los 28 centímetros vamos a doblar para sacar la mitad de nuestra tela y con un alfiler o con un marcador marcamos donde sería su mitad ya sabiendo dónde está la mitad vamos a acomodar el listón entre las dos telas como lo pueden ver a continuación y lo aseguramos con un alfiler para que no se vaya a mover de donde queremos que esté el listón ahora lo que vamos a hacer es cerrar este rectángulo y vamos a hacer costura de un centímetro todo todo de alrededor sin olvidarnos claro está de 5 centímetros para poderle dar la vuelta a esta costura y ya ha cosido lo que vamos a hacer es cortar las puntas de las esquinas y empezamos a voltear y algo adicional o una sugerencia que les puedo dar es que con la punta de las tijeras saquen bien las esquinitas para que no se vean muchas y así tengan pues un acabado muchísimo mejor así es como debería de quedar aquí donde dimos la vuelta que es cuestión de pasarle nada más una costurita en la máquina para cerrar y lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a doblar de esta manera y vamos a pasar costura por aquí nada más y de este lado también así se vería ya con las costuritas que le pasamos y lo que vamos a hacer es voltearla a este punto ya tenemos como un 98% de este proyecto realizado lo que les mencionaba es este pues darle presentación por ejemplo sacarle las puntas para que no se vean muchas se vea un trabajo pues bonito y ahora lo que falta es pasarle una costura en estas partecitas que son como cejitas donde quedan medio doblado estas meras y si chicas pueden aquí pasarle la plancha para que quede bonito para que no quede chueco y le pueden pasar un hilván en el caso de las que son principiantes o incluso pues te pueden colocar solamente los alfileres para asegurarlo y pues ya pasamos la costura así luciría ya con las costuras que le hicimos en cada lado y básicamente hemos terminado con este proyecto la verdad es que es un proyecto que es súper fácil y rápido de hacer y en cuanto a material también siento que no nos gastamos mucho puesto que lo podemos hacer con tela de retacería o incluso si tenemos alguna prenda que la tela nos gusta mucho y la queremos utilizar pues también puede ser válido yo veo que esto puede ser algo como para uso personal tanto como para venta y ahí si ya depende de cada quien pues el uso y de la manera en que lo quiera pues utilizar más que nada y pues si chicas regálenme un like si les ha gustado este vídeo también déjenme en los comentarios que otro tipo de vídeo les gustaría ver no olviden seguirme en mi instagram para que también ahí me sugieran ideas de hecho si sé que va a tratar el siguiente vídeo va a ser de la explicación del sistema acme pero después de ese vídeo voy a subir uno respecto a cómo sacar un vestido que se los dejaré aquí cómo sacar este vestido sin molde a partir de alguna blusa tal vez que ustedes tengan y si chicas déjenme saber en los comentarios qué otro tipo de vídeo les gustaría ver y más que nada síganme en instagram para que ahí me dejen ideas